TENEMOS QUE HACER ALGO CON MARMADUQUE Vale, lo admito. Es muy travieso. ¡Perdóname esa! ¡Marmaduque! ¡Bomba! Puede que llamar a un adiestrador no sea tan mala idea. Voy a salir a protestar. ¡No descansaré ni un momento! ¡Ah, mira! Una cama. Todo perro necesita el adiestramiento adecuado para sacar su yo campeón. ¡Enhorabuena, Marmaduque! Ya estás apuntado a tu primer concurso canino. ¿Seguro que todos estos son perros? Ese tiene dos traseros. Vale, eso mola. ¿Sabes qué? Yo también voy a ser un campeón. Marmaduque, ¿qué te pasa? Lo único que vas a conseguir ganar es una completa y total humillación para ti y tu familia. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has tragado un dirigible? ¡A deslizarse por la amaranquilla! ¡A deslizarse por la amaranquilla! ¡ roz perdón! ¡Para ademas! ¡Para ademas! ¡Para ademas! Gracias.